Seguimos aquí en CTV Me Gusta y bueno, de artistas internacionales llegó el momento de aterrizar ya lo nuestro talento costeño por eso llega nuestro segundo invitado a CTV a veces necesitamos un poquito de espacio para presentarlo porque se nos ha crecido de una manera espectacular así que lo recibimos de una Chicas, a la cuenta de 3 1, 2, 3, un aplauso para Luister Navarro Luister, que delicia que bacano, que espectacular tenerte acá para nosotras es un placer enorme, mira, un ramillete de mujeres, bendito entre las mujeres estás hoy ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios gracias por ese recibimiento tan especial y bueno, pues súper motivado contento con todo esto lo que está pasando con espacio Total, hablemos justamente de eso porque eres tendencia y es que en carnavales y un poquito antes de que empezara la fecha más importante para los barranquilleros que es el carnaval de nuestra ciudad todo el mundo cantaba y coreaba una canción solo, necesito espacio mira, yo te voy a ser sincera esa canción la escuchaba cuando estaba cocinando cuando me iba a bañar cuando estaba en el carro cuando estaba parchando con mis amigos y amigas realmente una canción que cae perfecta en cualquier escenario en cualquier momento y que el que está entusadito así le cae mucho más pero es una canción espectacular pero cuéntame un poquito de espacio que está en tendencia bueno, primero que todo agradecerte por todas esas reproducciones que le diste toda esa regalía te debo parte de ahí y no bueno, espacio espacio es una canción que que llega pues en un momento súper bendito a mi carrera es una canción que que la hice hace un año atrás la vengo a soltar ahora porque bueno, yo siempre estoy grabando todos los días estoy en el estudio metido haciendo música y bueno, le tocó el momento a esta canción por decirlo así en ese año el año o sea, en ese tiempo pues cuando hice la canción estaba viviendo algo simultáneo con lo que habla la canción también estaba un poco entusadito pero gracias a Dios ya salimos de ahí ¡Ay! ¡Ay! Me encanta, me encanta Natalia esa es tu serrefanía ¡Ay! Unos salen pero otros entran oye, esa canción espacio de verdad que me ha dado tantos golpes de pecho la sacaste yo decía yo le digo a mis amigos él no me conoce pero él la sacó para mí ¡Ay! Luis, mi amor tengo una pregunta tengo una pregunta para ti muy importante porque yo necesito saber porque yo conozco muchas canciones tuyas antes siempre paro como escuchándolas porque bueno se han pegado y son muy buenas oye ¿quién te hizo tanto daño en el plano amoroso para que tú siempre saques canciones de despecho y desamor? Oye, y son buenísimas y buenísimas bueno, creo que en ese momento estaba enredado con una persona que bueno que pensé que llenaba sus expectativas pero no no fue así y creo que eso fue lo que me dolió en el momento para hacer esa canción y bueno me pidieron tiempo me pidieron espacio y bueno yo no puedo obligar a nadie que me quiera ni nada de eso pero esa sonrisita hablando eso como que hay fuego ¿no? de cenizas eso iba a decir como sonríes y te vas así como ay sí pero aún ¿será que donde hubo fuego cenizas quedan Luister? somos una buena corista ahí sí ahí está la baila y todo cantamos en el baño pero también para ustedes para acá lo que hacemos para alegrar su tarde por acá lo seguimos acompañando en CTV me gusta y me gusta que ustedes estén pegaditos con nosotros pero llegó el momento de presentarles ahora sí oficialmente la canción de Luister que por fallas técnicas no ha podido seguir con nosotros pero me dicen en producción ¿está Luister o no está? ahí está regresó ahí está bueno bienvenido de nuevo bienvenido de vuelta seguimos con preguntita bueno ya estábamos cantando tus canciones para que vean que somos fieles fanáticas o sea nosotros somos fanáticas fieles tuyas estábamos ahí disfrutando de toda tu música pero la pregunta es Luister ¿a quién le dedicas espacio? ¿a quién se la dedicas? yo lo estoy oyendo ¿no estás escuchando? ¿vamos a ver en producción? ahí en producción no lo estoy escuchando si me escuchas no me escuchas ahora sí te escucho eso la pregunta rapidita Luister ¿a quién le dedicas espacio? bueno espacio se la dedico ahora mismo a todas las personas que están pasando por esa situación tan difícil de verdad que a nadie le recomiendo eso si están en un momento como ese la verdad quiero darle mucha fortaleza y bastante amor propio bastante amor propio que con eso creo que salimos adelante yo fue en ese momento no he tenido la oportunidad de dedicar la canción a esa persona pero yo creo que escuchando la canción se sabe que es para ella oye Luister yo no te puedo dejar ir de aquí antes de que la no sé la señal se vuelva a cortar o algo pase por favor acapelita un poquito despacio porque nos deleitamos al escucharte y sé que los televidentes quieren escuchar tu talento puro al natural simplemente antes de presentar la canción un poquito despacio y tu más reciente sencillo claro que sí si me pides espacio busco un cohete y piérdete amarte llegará ese día en que yo no volveré amarte si me pides espacio ay Dios mío tiene unos nuevos efectos las canciones de Remix Remix un aplauso para Luister wow tenemos un poquito de fallas técnicas pero nos encanta tenerte acá Luister un beso para ti esta es tu casa espero que llegues acá también presencial para abrazarte y hablar un poquito más contigo quiero que antes de que te vayas tú presentes tu canción para que todos los televidentes escuchen tu sencillo recientito espacio claro que sí a todos los televidentes y a los señores de CTV muchas gracias a todos por el apoyo gracias a Barranquilla en especial gracias a Dios también primordialmente y nada que escuchen espacio y que se conecten mucho con mi música espero verlos por las redes sociales arroba Luister La Voz en todas las redes sociales y nada muchas gracias a todos en serio listo un beso nos vamos chicos gracias a todos